¡Qué linda está la mañana! Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautizo Cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Cantarte las mañanitas Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Con caspines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser Día de tu santo Te venimos a cantar Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Y que nadie percure tu mente Te pondremos una huella en la frente Con las conchas y en perlas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Viva, vive feliz en el mundo Sin que nadie percure tu mente Te pondremos una huella en la frente Con las conchas y perlas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia de la infancia De la infancia que al día pasó Celebremos este día de tu santo Tus amigos, parientes y yo Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie percure tu mente Te pondremos una huella en la frente Con las conchas y en perlas del mar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con calor Y estrecharte con amor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón En un cantador Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechando la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos así a ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con unas copas de licor Que simbolizan a la vez Que simbolizan a la vez Un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Por ser tu día Por ser tu día hay de ilusión Por ser tu día hay de ilusión Con mil regalos Para ti que brille más Que nunca el sol Que estés alegre de vivir Y para siempre seas así Que cumplan muchos años más Y nunca dejes de escuchar Este cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades 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 Felicidades, felicidades